Continuamos desde Albuquerque con Nelly. Gracias por ellos y ojalá cuando vean esto un día, decidan regresar y podamos ser la familia unida que siempre fuimos. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, ya es a donde he llegado, por tu fidelidad. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que sigo te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. ¿Viene tu mamita? No vino. No, mi mamá no vino. ¿Dónde está ella? Ella se quedó en Albuquerque. ¿Ya se divorció? Ya, ya. ¿Y qué quieres decirle a tu mamá? A ver. Pues que los amo, amo a mi madre, aunque estemos pasando por esta situación, no importa. Y estoy agradecida porque todavía los tengo a los dos. Claro. Nelly, lo hiciste muy bonito, Nelly. ¿Cómo se llama tu papá? Julián. Yo quiero hablar con usted, don Julián. Lo miro muy emocionado por cómo cantó esta noche su hija. Estoy muy emocionado porque yo la apoyo, yo la amo. Ella es mi hija y yo estoy bien orgulloso de ella. Y siempre la voy a respaldar. Siempre voy a estar con ella. Siempre. Qué hermoso. Oiga, señor, yo le tengo una pregunta. Así, la verdad, la verdad, usted sí tiene ganas de volver con su esposa. ¿O está ahí? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, la amo y el amor lo cubre y lo puede todo. Y ojalá Dios nos pueda dar el tiempo para recapacitar y juntarnos por ese gran amor que tenemos. Porque yo sé que hasta la fecha nos amamos todavía. ¡Wow! Qué hermoso, señor. ¡Wow! Julián, lo felicito. Su hija canta muy bonito, canta hermosísimo. Con todo gusto te doy el paz esta noche. Gracias. Nelly, no tengo más que decir que te doy el paz. Y bienvenida a Tengo Talento. Gracias. Nelly, así se canta. Como lo hiciste tú. Gracias. Te felicito y te doy el paz. Es todo ella. Es lo tuyo, mi amor. Ojalá y tengas muy buenas noticias de tu familia, mi amor. Felicidades. Tienes los cuatro pases. Gracias. Muchas gracias. Gracias.